El propio Claudio Leóni, titular de Festram, dijo que Reconquista podría llegar a tener problemas económicos con aumento o sin aumento, haciendo referencia al lugar que ocupa en lo que es la distribución de coparticipación de la provincia, el último lugar de estos municipios de segunda categoría. Sí, sí, inclusive en el día de ayer con el Intendente hemos tenido oportunidad de dialogar con Claudio y bueno, lo que está manifestando Claudio es una realidad, es una realidad que durante un montón de años se ha ido marcando y es una, a ver, insisto con el tema, es una realidad que al presupuesto de este municipio lo golpea ahí duro, es dentro de los municipios, sí digo bien, dentro de los municipios de segunda categoría es el municipio que menos dinero percibe por habitante, con lo cual, digamos, lo que Claudio manifestaba era, a ver, lo que intentaba manifestar Claudio es que de alguna manera yo creo que Reconquista y algunas otras localidades del norte necesitan una especie de recomposición histórica, digamos o una especie de reconocimiento o un plus, por así llamarle, respecto de lo que es la coparticipación porque de otra manera es uno de los municipios que puede llegar a tener problemas. En lo que sigue, estábamos todos de acuerdo en que esto no es una lucha de pobres, digamos, a ver esto no significa que Reconquista esté pidiendo una recomposición o que Claudio esté marcando esto de una recomposición en función de sacarle a otro municipio porque, bueno, lo único que digo es que se termina dando una lucha de pobres, sino que lo que se está planteando, lo que se está empezando a conversar es ver de qué manera se agranda la torta de los ingresos de la provincia para que ese adicional pueda, en una mayor proporción, a ver, para que ese adicional no se distribuya de la misma manera que se vienen distribuyendo los recursos actuales, sino que pueda existir una recomposición para estos municipios postergados respecto de lo que son las coparticipaciones. En cuanto a lo que son los haberes del mes de febrero, ¿se van a estar haciendo efectivos el próximo viernes? Los haberes del mes de febrero, tanto para planes, para personal de planta y personal de gabinete, se van a estar haciendo efectivos el día viernes. Una aclaración, porque ya me lo han preguntado también, el día viernes la idea es que la gente pueda retirar el dinero de los cajeros, no es que pasa el sábado. Así que bueno, en eso estamos trabajando.